Son las actitudes de este gobierno municipal las que generan rechazo. Vemos en la imagen como un joven critica fuertemente las acciones de la PMT por poner cepos. Este joven es un vendedor de comida en el municipio. De hecho, yo le hice un reportaje. Su nombre es Saulo Méndez. Pues, ¿qué les parece que, aunque no ha sacado ningún curso de PMT, la Muni lo ha puesto en ese trabajo? Usted me dirá que es normal que el alcalde tiene compromisos con gente que le apoyó, pero agárrese los calzones que eso no es lo peor. Lo puso como director de la PMT, aunque la ley de tránsito especifica en el artículo 4 que no pueden poner a cualquiera en el trabajo y en el artículo 8 que tiene que ser capacitado y en el capítulo 5 bis que deben de cumplir con las normas. Por ejemplo, que tenga 5 años de ser PMT para optar al cargo de jefe de PMT. Esto al alcalde le vale ahorro. Y si quiere poner a su amigo carnicero de director de PMT, le importa un pepino. Pues, así le dijo su jefe y él sigue órdenes.